Yo recuerdo cuando vinimos acá a la isla Tazajera en el 2018 y vimos que había muchas necesidades, todavía hay muchas necesidades pero una necesidad importante es que no había una clínica, ni siquiera una unidad de salud incluso nos decían de que la gente para recibir atención médica tenía, para una cetaminofén había que ir en lancha, a la costa del sol, a los blancos pero para tener una atención médica mejor, una atención médica importante había que ir hasta Zacatecoluca y yo dije, bueno, construyamos una unidad de salud pero me dijeron, señor presidente, la unidad de salud, una unidad de salud normal no va a resolver los problemas porque la gente sí va a poder pasar consulta, pero nada más y la gente necesita otro nivel más grande de atención y si necesitan un nivel mayor de atención médica, necesitan una lancha ambulancia pues no la pueden llevar en una lancha normal tiene que ir en una lancha ambulancia que lleva oxígeno, que lleva defibrilador que lleva todas las cosas necesarias bueno, va climatizado, vinimos en la lancha y venimos con el acondicionado en la lancha y entonces dijimos, bueno, hagamos una unidad de salud de primera que es más que una unidad de salud, es un centro de atención médica se puede tener pacientes hospitalizados aquí mismo en la isla y si requieren una atención mayor, pues construyamos un muelle y tengamos lanchas ambulancias de primera para llevarlos si requiere algún tratamiento mucho más complicado como dije una vez hace unos días lo público debe ser mejor que lo privado y esta clínica, este centro de salud no tiene nada que envidiarle a ningún lugar privado la única diferencia es que es gratis para el pueblo hoy me tocaba ir a inaugurar el centro de emergencias médicas allá en San Salvador que básicamente es un lugar en donde la gente va a poder llamar y pedir una ambulancia entonces si la ambulancia es por carro va a salir una ambulancia normal de vehículo Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República